Ahora si bajo sexto acompaña este acordeón Cantaremos unos versos pa' recordar a Ramón Cacido allá por Linares, tierra por él muy querida Viviendo en muchos lugares, dejó en Monterrey su vida Cailero de mil caminos, México y el extranjero Conocía las carreteras como conocía sus dedos Aventuras tuvo muchas, desde La Paz hasta Juárez De Villahermosa Laredo, de Tapachula Nogales Con cuarenta toneladas de varilla corrugada Salió de Puebla Ramón, a Tampico las llevaba Se paró en el Tulancingo, porque ella quería cenar Antes de bajar del trailer, lo empezaron a rodear Tres hombres con sus pistolas, apuntaban a Quirós Querían robarle la carga, y Ramón no se dejó No contaban que Ramón, era un hombre valiente Con un doce recortado, a los tres les dio la muerte Tres hijos de él son traileros, son Julián, Hugo y Ramón Andan en las carreteras, traileros de corazón Aquel 16 de Julio, el trailer solo quedó Ya no habrá quien lo maneje, porque se murió Ramón El programa de Salroz de la Alcanzario Estaf pig Elぐá De la Alcanzario En alcalde de la Alcanzario Gracias por ver el video.